Mira esta lista antes que nada quiero que sepan que mi nombre es sesvando samuelo especialista en y todas las artes marciales marcatori quiero que sepan una cosa yo soy tu fan numero 0 que sabe 1 para atrás 0 cuando hace frio eso soy yo tu fan número uno me sé todas tus canciones desde el comienzo de la historia desde la primera hasta la última canción la que acabas de sacar con people para que mire cómo te tengo quiero que sepas que me sé la letra de todas tus canciones pero la que más me llega al corazón y siempre me ha gustado esa que dice que alguien me diga cómo se olvida cómo se arranca para siempre un amor del corazón no es de él no es de él pues se la robó se la robó seguramente si se la robó él a marcante porque se canso sólo puede hacer de él oye mira jenifer jlo jlo quiero que sepa que yo puedo ser tu guardaespaldas olvidate de esos guardaespaldas gorilones que tenés esta es la nueva generación de guardaespaldas fuimos creados en alemania creo que se paga mírame mírame el estiramiento a la musculatura mira la definición el cuerpo ocupó poco espacio me entienden me puedo meter en cualquier lado para que no me detecten me entiendes me puedes camuflar quiere que me camufle y ya sabes que cualquier cosa ante cualquier peligro puedo sacar todas mis artes marciales tenemos el piquete de la víbora la triple pata de banda tiene que poner atención si tiene que poner atención mira ni la pista a las tres patas así lo puedo matar el enemigo y la más importante de todas el estilo ricardo mayorga así que ya sabes a ver antes no es nada aparte de eso soy bailarín o quieres ver el nalga dance el va 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 lo que eres en turbo en turbo lo que eres hay va hay va en turbo mira es muy importante que sepa que aquí no hay aceleración de cámara viste todo natural ahí va 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 sermando samuel ya saben a la orden miren ya saben miren siempre que quieran contratar un guarda pala bailarín actor a pera te y sin olvidar mencionar mi espectacular parecido a jostin bieber de perfil mira con esta cara miren he grabado miles de comerciales serios cientos de comerciales grabados esto mira te voy a hacer la cara de modelo o sea de cuando salen del agua cuando salen del agua de perfil de perfil casi dando vueltas sufrata orden entonces mucho gusto serbanzo cuidado peligro hay peligro lo vuelo lo vuelo no es un caballo ensucio todo gracias nos vemos no nos vemos escorte ya no es que ya no tengo nada más que decir no los quiero impresionar demasiado y